Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada estén en mi Y ella me lo mueve, con su in... Paran su suite, el autotumbro Siempre camino flexing por la street, aunque soy de la mirada estén en mi Y esa que me tiene crazy con su suiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!